hola gente bienvenido a otro vídeo del curso de barbería desde cero a barbero hoy vamos lo tenemos generó vamos a hacer un corte de gradé hasta la cero en punta le voy a presentar las herramientas que vamos a usar para hacer el corte tenemos un cepillito las tijeras una de pulir una clásica la máquina de corte y un cepillito más grande por los dos bueno lo primero que vamos a hacer es agarrar la máquina de corte y el cepillito para ayudarnos para ir limpiando y sacando todos los pelos y vamos a marcar de este lado la línea guía a esta altura y del otro lado lo mismo y la parte de trabajo a marcar la vez para la parte de atrás tenemos que tener en cuenta el hueso este que tenemos en la parte de atrás y hacer la vez debajo del hueso para no dejar el hueso descubierto una vez que ya tenemos las guías marcadas lo único que nos queda es unir las líneas está con esta y del otro lado lo mismo es muy importante manejarle la cabeza del cliente a tu gusto para no tener que agacharnos y nos va a hacer mal la cintura en un corte no pasa nada pero cuando hagamos 10 cortes seguido te mata la cintura si no le manejas bien la cabeza del cliente para a tu favor ya en este punto es fundamental hacer todas las líneas lo más prolija posible porque eso va a hacer que el degradero que es más prolijo siempre ayudándonos del cepillito para ir limpiando todos los pelos que quedan sueltos y ver si no nos faltó pasar la máquina en algún lado es muy importante también tener en cuenta esto que yo estoy haciendo de mover al cliente de ir girándolo y nosotros siempre quedarnos parado en el lugar porque eso nos va a ahorrar de caminar alrededor del cliente y como repetí antes lo mismo en un corte no vas a sentir nada pero si lo haces te vas moviendo en 10 cortes te van a doler los pies después la cintura va a terminar muy cansado de trabajar continuamos uniendo la línea de la nuca con la del lateral del otro lado lo mismo que hicimos del otro lado tratamos de hacer la línea lo más prolija posible y en esta parte de acá sube un poquito para que tenga más caída hacia la veja bueno ya terminamos el primer paso nos tendría que quedar algo así tenemos que fijarnos y ver en el espejo y calcular que estén las dos líneas la misma altura si no la corregimos y continuamos poniendo el peine número uno en la máquina y vamos a subir un centímetro aproximadamente o un dedo ahí toda la vuelta nos tiene que quedar algo así así y si volvemos a mirar la línea del acero si está desprolija en alguna parte la corregimos como en esta parte de acá le voy a sacar esos pelitos que quedaron ahí entonces nos va a quedar bien prolijito este paso aunque no lo crean es fundamental para que después el resultado del degradé quede mucho más prolijo otro paso muy importante que tenemos que tener en cuenta es mantener siempre limpio al cliente más que nada por higiene sino para que no haya muchos pelos sueltos y podemos ver bien lo que está pasando en este caso lo limpiamos con este plumerito y nos ayudamos con el secador volvemos a repetir el paso anterior pero esta vez le vamos a poner el peine uno y medio y vamos a subir un centímetro nuevamente en este caso nosotros estamos haciendo un degradé medio altura media eso siempre lo tenemos que pactar con el cliente anteriormente yo al general ya lo conozco entonces yo sé que lo gusta siempre igual por eso no le pregunté nada pero en el caso de que sea un cliente nuevo aseguramos de hacer todas las preguntas siempre antes de empezar para no cometer ningún error en este caso tenemos que tener en cuenta esta superficie de nosotros del lateral que vamos a trabajar si es un degradé medio la línea 0 la primera línea guía la vamos a marcar a esa altura en el caso de que la casa del cliente sea un poco más grande bueno manejamos la distancia nosotros digamos pero este es la superficie que nosotros tenemos para trabajar en este corte específicamente continuamos con este paso damos toda la vuelta nos tiene que quedar algo así como podemos ver tenemos dos líneas marcadas la línea de la 0 la línea de la 1 y la entre la 1 y la 1 y medio esta línea la vamos a borrar con la máquina con el peine número 1 el peine número 1 palanca para abajo se va a salir esa línea que nos quedó ahí y la de abajo con el peine 0,5 vamos a proceder con la 1 palanca para abajo tenemos que tratar de acostumbrarnos a trabajar con las herramientas que nosotros tenemos no siempre es lo mismo con una máquina con la otra yo trabajo con la marca world en este caso esta máquina que es inalámbrica hacemos movimientos cortitos y repetitivos repasamos varias veces por cada zona por si no cortó algún pelito lo agarramos en la segunda pasada lo mismo repetimos del otro lado y nos queda algo así nos quedó así para borrar la línea que nos queda ahí vamos a poner el peine número 0,5 o medio en este caso y vamos a pasar vamos a trabajar sobre la línea esa pasamos varias veces igual que en el paso anterior movimientos cortos y repetitivos siempre con el movimiento de cuchareo hacia afuera y vamos a obtener un resultado así o similar a este como podemos ver la línea no se le borró del todo entonces que hacemos en este caso dejamos la máquina en cero nuevamente y vamos a pasar a repetir el mismo paso de recién pero con la palanca hasta la mitad y movimientos más cortitos aún y ahí se va a terminar de borrar la línea del todo una vez terminó este paso repetimos del otro lado bueno después del último paso lo que nos queda hacer es integrar la parte lateral con la parte frontal o sea que vamos a trabajar este vértice como lo vamos a hacer con un peine ancho y la máquina con la técnica máquina sobre peine chau y chau chau acá atrás hacemos la caída y del otro lado vamos a repetir el procedimiento bueno para controlar nosotros el degradé si venimos bien lo que tenemos que hacer es alejar un par de pasos y mirarlo desde lejos si hay alguna niña que no se borró de todo se va a notar cuando nosotros lo miremos desde lejos o le saquemos una foto cuando nosotros sacamos una foto se ve bien lo que está pasando bueno en este siguiente paso lo que vamos a hacer con la máquina patillera vamos a repasar todos los contornos de toda la vuelta y la parte de la entrada acá se la vamos a dejar bien delineada podemos ayudarnos con alguna bro en esta parte tenemos que ser muy cuidadosos no tratar de pasarnos seguimos muy adentro la parte de la entrada tratamos de cortar menos en todo caso podemos ir cortando si nosotros nos pasamos y cortamos de más después ya no hay vuelta atrás este paso también si no tenemos máquina patillera lo podemos hacer con una navaja y bueno el resultado del corte es este en este caso lo manejamos así con la parte de la nuca en B porque él le había agarrado el efecto cuarentena se había pelado y ahora le está creciendo y como podemos ver acá tiene dos remolinos bien pronunciados entonces nosotros al dejarle la nuca más baja hacemos de que esto siga creciendo y agarre peso para que no se le pare tanto ahora le queda así pero es provisorio hasta que le caiga bien arriba como podemos ver marcamos bien los contornos para que quede lo más prolijo posible y lo llevamos hasta cero abajo chau 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 Gracias por ver el video.